Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Están vestidos con telas preciosas. Los que visten fastuosamente viven entre placeres. Están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, yo les aseguro que es más que un profeta. Es aquel de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan de los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús De nuevo una alabanza del bautista en labios de Jesús. Juan es una caña agitada por el viento. No se doblega ni ante las presiones ni ante los halagos. Ha mostrado su resiedumbre hasta el testimonio de la muerte. No usa vestidos delicados, ni lleva una vida de lujo. Da un ejemplo admirable de austeridad. Este sí que puede ser un auténtico profeta. Un mensajero de Dios que prepara los caminos de Cristo, como había anunciado el profeta Malaquías, a quien cita Jesús. Pero una vez más Jesús tiene que quejarse de que a un profeta así le han escuchado a la gente sencilla, los más pecadores. Pero los fariseos y los letrados que no han aceptado su bautismo frustrarán el designio de Dios para con ellos. En este adviento se repite la invitación de Dios ahora a su iglesia, o sea, a cada uno de nosotros. La invitación a volver más decididamente a su amor, como esposa fiel, dispuesto a abandonar sus distracciones extrematrimoniales. ¿Quién puede decir que no necesita esta llamada? ¿Quién puede asegurar que no ha habido desvíos y olvidos de su vida de fe y de su fidelidad a Dios? La figura del bautista también nos interesa. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Jack Michael Campuzano. Ahí tenemos, según Cristo, el modelo de un seguidor recio y fiel al de los planes de Dios. Comparados con él, podemos asegurar que somos personas de carácter, que no obran siguiendo la moda, lo fácil, lo que halaga, lo que hacen a todos. Somos sinceros para con Dios, fieles a su amor. Es una ocasión para revisar nuestra vida y volver al amor primero, para que no se pueda decir de nosotros lo que Jesús, con pena, tuvo que decir de los fariseos, que frustraron los planes de Dios, que Dios tenía sobre ellos. Si no aceptaron la venida de Cristo a nuestras vidas, es un fracaso de Dios. Su programa de salvación para este año no se cumplirá por culpa nuestra. Además de Juan debemos aprender la lección de su honradez de profeta y precursor. No se buscó a sí mismo. Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. No sintió ninguna clase de envidia ni celos por el éxito de Jesús entre su discípulo. Nosotros nos buscamos a nosotros en nuestro trabajo apostólico. Nos alegramos del bien, sea quien sea quien lo hace. O la paga que buscamos es el premio de las alabanzas humanas. Que el Señor los bendiga. Los pobres siempre esperan el amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Pueblo que camina por el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.